Saludos a todos los compañeros Saludos, saludos ¿Cómo te sientes Edmundo Gámez de ver que un proyecto tan noble como las parcelas Mirimor están empezando a dar este tipo de resultados para la gente que tuvo la fe de invertir aquí? Pues muy contento y muy satisfecho precisamente porque se rebasaron todas las expectativas que cuando iniciamos con esta ilusión de desarrollar un fraccionamiento familiar pues nunca nos imaginamos que a la vuelta de cinco años que tenemos ya ahorita aquí tengamos ya gente produciendo y disfrutando de las parcelas sobre todo una granja en forma ya ya totalmente totalmente un yo creo que cuantos porquitos tendremos aquí como unos 180 180 cuantos ya estos que tiempo tiene que nacieron apenas ayer son recién nacidos 10 10 10 más y los que vimos ahí en la parte están todas rositas así bien bonitos se ven tiernísimos a ver a ver a ver a ver déjame 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 de favor amigo para tomarte ahí la ahorita una fotita y el video pero yo te llevo a tomar la foto con el date miren nada más que belleza miren nada más que bonito pero ahí está parcela es mi amor miren nada más que belleza miren nada más que belleza miren nada más que belleza